Rodríguez mostró, desde hace varias semanas, el gran amor que siente por una actriz de nombre Victoria G.S., con quien ahora apareció en emotivas fotos con motivo del Día Nacional de la Pareja. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que, Victoria G.S. celebró la importante fecha, publicando una foto de su otra mitad y en la que aparece muy sonriente con Michelle Rodríguez. Aunque la actriz solo reaccionó, colocando un emoji en forma de corazón, minutos después también se sumó a las celebraciones del Día Nacional de la Pareja y publicó un video junto a la actriz. En la grabación, ambas aparecen con cascos, cubrebocas y listas para dar un paseo en patín eléctrico. Además, Victoria está abrazando a Michelle Rodríguez, a quien le da un tierno beso en la mejilla. Pese a las múltiples muestras de amor que han intercambiado en redes sociales, ni Michelle Rodríguez ni Víctor A.G.S. han confirmado abiertamente una posible relación. Las actrices se han limitado a dar pistas de un presunto romance en sus cuentas oficiaes de Instagram, donde han publicado fotos juntas y hasta se han dedicado frases como te amo. Michelle Rodríguez no dudó en reaccionar a la muestra de amor de la actriz, reposteando la foto e incluso horas después también compartió una imagen similar. Las muestras de cariño continuaron y en marzo pasado, Michelle Rodríguez compartió más fotos junto a Victoria para festejar el preestreno de la cinta Canta y No Llores. Le deseamos lo mejor.